Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablarles de los beneficios del amor para la salud mental y física. En la actualidad científicos han dado que el hecho de sentir amor mejora nuestras vidas, sea esto física o mentalmente y nos vuelve personas más íntegras. Y no se refieren solo al amor de pareja, muchas veces el amor de nuestras vidas no tiene por que ser una relación romántica, un hijo, un padre, una madre, nuestra familia, nuestros amigos e incluso hasta nuestras mascotas pueden ser aquellos encargados de darnos esa dosis de amor diaria que hace nuestros días especiales. Sentir amor hace que se estimule la secreción de endorfinas que son las sustancias encargadas de entregarnos bien y son capaces de ayudarnos a mejorar en los estados de ánimo. Tener amor en nuestras vidas ayuda a envejecer más lento, fortalece el sistema inmunológico, favorece la circulación de la sangre y ayuda a tener una mejor digestión. El amor es una de las emociones más fuertes en la vida. Al ser conscientes de amar, sentimos más motivos para pasarlo bien en la vida. Compartir con nuestra familia, disfrutar momentos íntimos con los amigos o simplemente cenar con alguien especial nos hace olvidar el estrés del día a día, el exceso de trabajo y los temas que muchas veces nos frustran o nos mantienen muy cansados. El amor reduce la producción de cortisol, una sustancia relacionada con el incremento de la presión arterial. El cuerpo eleva la producción de oxitocina, la llamada hormona del bienestar, la cual reduce el riesgo cardiovascular y mejora el sistema inmune. También es la hormona responsable de que todo nos parezca bien y en total armonía cuando estamos enamorados. Por si fuera poco, el cerebro incrementa la producción de norepinefrina y dopamina, que disparan los sentimientos de felicidad y placer. El amor es un gran analgésico. Un estudiante de la Universidad de Ohio mostró que las personas más solitarias desarrollaban más rápido los virus latentes que aquellos que tenían una vida social activa. Al parecer esto se explica porque el amor incrementa la liberación de citoquinas, una mejor relajación, una mayor liberación de endorfinas, la llamada hormona del placer. Y podríamos seguir con una lista interminable de los beneficios de sentir amor en nuestra vida. Recuerda que no hablo de amor romántico que claro está incluido, pero no es la única forma de experimentar amor. Conéctate con la vida y disfruta del amor.